...de nuestras noticias virales que muchas veces no nos gustan porque tienen información de delincuencia, de cosas que están ilegales... Es el día de hoy, es lo que vivimos y respiramos. Es la realidad, así que vamos a comenzar nuestro segmento, pero no sin antes contactarnos con nuestro queridísimo Fernandito Correa desde Quito, que nos espera siempre con ese ojo de águila, que nos hace falta siempre en nuestras noticias virales. ¿Cómo estás, Fernandito? Hola, Chaki. Bien preocupado por lo que veo y también un saludo a Toñita. A los años, mi querido Fernandito, no lo he visto, tío, no es el merdo. A los años. Mentira, mentira, nos vemos a las 6 de la mañana. Yo tengo el gusto de verte todos los días, de verdad. Nos vemos los buenos días. Oye, estaba escuchando el comentario de ustedes del Registro Civil, créeme que yo... Qué lamentable. Oye, es lamentable. A ver, a ti no te dan gratis una cédula, ¿no es cierto? Así es. Renovar y por primera vez te cobran. Un pasaporte te dan gratis, no te dan gratis, creo que cuesta 70, 80 dólares, no sé. Pero, a ver, esto es una cuestión de eficiencia administrativa. Si se preveía que iba a haber un, diríamos, un boom de la gente a sacar cédula, pedir pasaportes, hay que tomar las previsiones necesarias. Ah, es que se duplicó la entrega de cédula, por eso mismo hay que prever. Entonces, créanme que ponen a gente que no tiene la menor idea de lo que es administrar el Registro Civil y por eso estamos... Totalmente. Y es una vergüenza... Poder aplicar un plan de contingencia en el caso de que algo se salga de las manos. Así es. Y que realmente puedan reaccionar, la capacidad de reacción, porque se lo acepto, ok, un día, dos días, hasta que la institución pueda de alguna manera organizarse. Pero el tema de Cuenca, puntualmente, hablando del tema de Cuenca, tiene tiempo. Así es. Y Danía tiene tiempo quejándose de eso. Y muchas veces estas situaciones llevan a estos corruptos que aparecen entre medio y que empiezan a decirte, bueno, pásenme esta cantidad de dinero que yo le paso su cédula en este momento. O le vendo el todo. Y por debajito, y en la desesperación de la gente que necesita su cédula, ya hace este tipo de ilegalidades. Pero bueno, es una situación que realmente tiene que cambiar pronto. Pero vamos a comenzar, Fernandito y Toñita, porque nuestro segmento de Noticias Virales está que arde. Y vamos a comenzar con uno que se registró en Quevedo y que causa gran impacto. La grabación muestra el aparatoso choque entre una camioneta y una motocicleta. Al parecer, el conductor del vehículo no respetó el pare y no se percató que venía el motorizado. Quien también, hay que decirlo, iba a exceso de velocidad. Qué raro, qué raro que vaya a exceso de velocidad. Lo que muchos critican de este accidente es que la camioneta choca contra la moto, pero no se detiene. Le pasa encima al conductor y sigue avanzando. Como lo decimos siempre, el país del no me importa, no importa que se esté muriendo la otra persona, yo escapo de la manera que pueda y seguramente, obviamente, se fue a la fuga. La imagen es escalofriante. Es escalofriante. Creo que vimos algo similar en Jackie, creo que ayer o anteayer. Sí, justamente ayer. Vimos el choque de una moto y habíamos comentado, bueno, la imprudencia por un lado del... Yo no sé quién tiene el pare ahí. Bueno, la moto va a gran velocidad, pero yo no sé quién tiene el pare en esta situación. Sí, no se logra ver, pero creo que... Creo que es la moto la que va a gran velocidad y... Claro, porque esta debe ser una principal y una secundaria, pero mira, es verdaderamente reprochable que el conductor del vehículo le pase encima, como tú dices, le pase encima al motociclista y se vaya, y se dé a la fuga. O sea, qué increíble. Yo creo que es probable que venga la camioneta de pronto de un pare, porque no viene a gran velocidad. Sí, claro. Probablemente, pues le tocó el pare, vio y pasó rápido. Claro, y ahora volvemos al tema del comentario de los motociclistas, y precisamente en una ocasión anterior decíamos que hay muchos que se van esquivando los carros, que no respetan las señales de tránsito, no respetan su vía de circulación, y se vuelven también para los conductores de vehículos, se vuelven un verdadero peligro. Entonces, nuevamente hacer un llamado para manejar con precaución. No, no es porque yo estoy en una motocicleta, no voy a respetar las leyes de tránsito, o voy a manejar con precaución. No, no, no. No, además hay que exponer su vida. Totalmente, el riesgo de chocar manejando una moto o un auto, un auto por lo menos tienes la posibilidad de estar un poco más protegido, pero una moto va a tu cuerpo contra todo lo que pueda chocar. Entonces, realmente ellos tienen que tener cuidado en cuanto a las leyes de tránsito. Ahora, el de la camioneta que se vaya a la fuga también, viendo que una persona está en el piso, me parece terrible. No sé en qué país estamos viviendo, en qué mundo, porque esto pasa a nivel mundial, que la gente simplemente se da a la fuga por no tener problemas, es lamentable. Así es. Bueno, y en otro tema, mi querido Fernando, lo que usted y yo vivimos y todos los días comentamos, la delincuencia, y es que continúa imparable en Guayaquil. Y ojo a este método de robo. Miren, un video grabado por una cámara de seguridad se observa claramente el momento en el que dos sujetos que se hacían pasar por pasajeros de una trisimoto, asaltaron a un ciudadano que se encontraba en los exteriores de su casa, a punto de salir en su moto. El hombre ya tenía hasta las llaves puestas para ya irse a su trabajo. Cuando de repente llega la trisimoto y de ella se bajan estos sujetos, quienes con pistola en mano, porque como siempre están bien armados, logran amedrentar a la víctima y en cuestión de segundos se subieron a la motocicleta y se la llevaron. Y este pobre hombre, porque es que realmente uno se solidariza, se queda sin poder hacer nada en medio de la calle, por supuesto sin su medio de transporte, complicado para ir a su trabajo porque sale a trabajar. Esa herramienta de trabajo. Correcto, lo que se cree es que el conductor de la trisimoto era cómplice de los delincuentes de ese hecho. Claro, claro, obviamente era cómplice. Sí, sí, sí. Correcto, que por cierto ocurrió en la 42 y la R en el suburbio de Guayaquil. Pero es que la delincuencia no tiene límites y uno no se imaginó, o sea, ¿cómo se va a imaginar este ciudadano víctima de este robo que los delincuentes van a venir en una trisimoto? O sea, de pronto no se le pasó por la mente, pero mira, como tú decías, le perjudican a este hombre, debe haber sido su herramienta de trabajo, su forma de movilizarse, a más del susto que se pega. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Tenga señor, tenga el casco, tenga la llave, ¿qué más quiere? Llévese la moto, ¿qué puedo hacer? Qué tristeza ver la imagen de esta persona quedarse prácticamente brazos cruzados, porque ante dos personas, primero son mayor cantidad de lo que está, no hay nadie alrededor que te pueda ayudar y salvar ante esta situación. Y no te van a ayudar tampoco. Y tampoco te van a ayudar. No, no le van a ayudar, no ayudaron, no ayudaron el otro día a la pobre señora que salía del banco, que en la puerta del banco le quitaron el dinero, había un guardia ahí, ¿qué le van a ayudar si el guardia está desarmado y ellos están armados? Ayer justamente, Toñita, vimos ese caso del banco que es lamentable y como decía Fernando, de darles que la delincuencia... Pero es un ejemplo de que no te ayudan, no te pueden ayudar. Claro, pero yo digo, mira, ahí hay uno en la esquina que ve el robo y claro, María dice, no, yo de aquí me voy porque no, no me meto en él. Pero yo digo, no sé, o sea, grito, algo hago. Y mira cómo, ahora me estaba fijando en la imagen, cómo estos delincuentes bajan apuntando ya con la pistola que esta persona incluso se agasta un poco a su casa. Por eso es que dice Fernando que se pega el susto de su hijo, el susto, que tú piensas en ese momento que ya tu vida se acabó, o sea, eso es lo que se te pasa por la cabeza. Es que no te imaginas, porque tú esperas que te vengan a saltar en una moto o en un carro, pero no es una trisimoto. Una trisimoto, te sorprende totalmente, qué pena, qué pena que siga pasando esta situación y no lo podamos controlar. Y como siempre, no sin ánimos de ser repetitiva, pero en plena luz del día, en plena luz del día, sin nadie que controle y sin ninguna consecuencia. Y esto, claro, estos dos se van en moto, se van sin casco, ¿y para qué crees que van a utilizar esa moto? No va a ser para trabajar, ¿no? Y ahí no los para, ahí no los para. Ahí no los para, claro. Ahí no los para, claro. Aún no los para. Así es. Ah, y le hacen problema y le andan pidiendo documentos y a las personas que están incumpliendo con la ley, porque manejar una moto sin casco es prohibido. Totalmente. Incluso por la protección del propio ser humano. Y entonces no los paran, porque, yo digo no los paran, porque transitan con una facilidad. Fernando. Así es. Lo vemos en todos lados. Lo hemos visto, sí, hemos visto. Y bueno, y la mayor parte de estos que asaltan en moto no llevan casco. O sea, van dos en moto y van con sus gorras, con su mascarilla, pero no tienen casco. Dos en moto que también está prohibido en algunos lugares. Pero les cuento, Fernandito y Toña, que si este hecho les causó coraje y rabia de la situación que está viviendo el país, ahora vamos a ver un hecho que causa verdadera indignación en Guayaquil. Es el que vamos a ver ahora en el siguiente video. En la iglesia Santa Isabel de Sauces 6, que está ubicada al norte de la ciudad, un sujeto inescrupuloso se llevó el ánfora de las limosnas del templo. El pillo aprovechó ingresar en horas de la madrugada para ver que nada, bueno, para que nadie lo vea, por supuesto, y sin percatarse que había una cámara de seguridad, según los moradores del sector, el ladrón se llevó todo el dinero y dejó el ánfora abandonada unos metros más allá. Las autoridades están investigando este hecho que nos deja claro de que estos delincuentes no respetan absolutamente nada. Ay, Dios mío, me daría terror hacer algo como esto, qué miedo. Ya debe él haber preparado, como se dice, el camino para esto, debe haber ya chequeado previamente, todo bien estudiado, pero mira, o sea, no hay límites para los delincuentes. No hay temor de Dios absoluto, o sea, esas personas no le temen a las consecuencias que puede traer un acto como este, me daría pánico. No hay ningún tipo de respeto y como dice Fernando, tienen que haber estudiado. Y qué pasa cuando estudian, cuando observan, ¿qué observan, Fernando? Que no hay nadie vigilando, que no hay nadie realmente protegiendo la zona, no hablo de la iglesia en específico, hablemos del barrio, del lugar. Del general. Entonces, si yo tengo cancha abierta para poder hacer lo que yo quiera sin consecuencias, nuevamente, por supuesto que si yo ya tengo esa habilidad de delinquir, no lo pienso dos veces, porque sé que no hay consecuencias, que no me están vigilando, que no hay nadie que esté cuidando, que la ciudadanía esté indefensa. Doñita, y aunque esté en las cámaras de seguridad y se pueda encontrar a este delincuente porque le vieron a lo mejor la cara, hicieron un acercamiento, los tiran dos días y los sueltan. Correcto. Entonces, ellos realmente ya están acostumbrados, dicen, bueno, ya robemos a donde sea que robemos, igual nos van a soltar. Claro, sí, y este sujeto, bueno, ahí robó a unas 200 o 300 personas que dieron su limosna, ¿no? Y ya sabe incluso que no han retirado ese dinero, porque no es que van acumulando ahí la cantidad, no, hay tiempos donde van retirando eso, o sea, él sabe que todavía no han retirado la cantidad de dinero para llevarse todo eso. Qué pena. Bueno, si no hay justicia en esta tierra, yo creo que si hay justicia divina, si habrá justicia divina. Totalmente, definitivamente. Fernandito, con esta información concluimos, Toñita, qué lamentable tener que darle esta noticia a Ciudadanía, pero es una realidad. Yo lo vivo a diario, vivo más indignada que los hijos del Yugo, ¿sí o no, Fernando? Toña estuvo hoy con un paño de lágrimas, ahí con un pañuelo, ayer ya no quiso comentar, a veces digo, no quiero hablar, ya no quiero comentar, ya, o sea, porque es que, de verdad, es que hay un cansancio, hay un cansancio a nivel de Ciudadanía. Y no solamente eso, sino que no me acuerdo, porque lo siento, como que fue en un abrir y cerrar de ojos, no sé en qué momento ganó tanto terreno, no sé en qué momento esto se normalizó, y me molesta como ciudadana tener que sentir o normalizar que en mi país, en la ciudad en la que yo vivo, pues no se puede ir al banco a sacar dinero, porque corres el riesgo de que te maten. O no puedes salir a comer con tu familia. O no puedes estar con el celular en un restaurante, porque de pronto entran, asaltan y se te lo llevan. Claro, y ¿saben qué es lo más grave? La impotencia que uno siente por lo que sucede, ¿no? Sí. Te puede suceder a ti, les puede suceder a ustedes, pero uno ve a los ciudadanos, gente que de verdad se la juega diariamente para tener unos centavos, para salir adelante, y vienen unos delincuentes y les roban en cosas de segundos y les dejan en la calle. Y nos roban a todos, a los que más tienen, a los que menos tienen, porque cuando suben a los buses, he escuchado cualquier cantidad de experiencias, que la gente incluso que van en el bus, con tanto esfuerzo, muchas veces ni ellos vienen. Dios mío, van a trabajar. O van con el dinero justo, y a ellos les roban también, o sea... Qué lamentable, qué lamentable que estemos viviendo como país y no tengamos respuestas, sobre todo, que es lo que por lo menos y por lo mínimo esperamos, una respuesta de que algo se está haciendo. Lo que tenemos son declaraciones, nada más. Y los militares nuevamente a las calles, cuando se comunicó por primera vez que los militares iban a las calles, creería que se sentía una sensación de la posibilidad de que no haber... Un pequeño respiro. Un mayor control todo, pero con todo el respeto, o sea, todavía, yo no digo que no están así, pero la diferencia, que uno diga, ah, mira, ya puedo salir a la calle tranquila, no existe. No se siente. Así es. Así que, bueno, concluimos. Con esto concluimos, Toñita, Fernando, muchísimas gracias. Que Dios mío, que nos da coraje todo esto, pero es bueno que la gente sepa la realidad y esté alerta ante cualquier situación. Fernandito, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, Jackie, un abrazo también a Toñita. Cuídense mucho. Chao, chao. Hacemos la pausa, ya volvemos. Así es, ya regresamos.